1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando a mi con la matazora Poder esa tela, si el deporte controla el negro no te consuela No pesa con sola, con él y la abuela, como se no sea la misma canela Vea, vea, que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela Vea, vea, que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela ¡Marcha! 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella sin ropa, flota en la tropa, un lugar que se estrua, con ocho en pan en coca Si se pone la bota, la nota te explota, dale otra vez, si no me solita se azota Se pone la ropa, que en fiesta con ropa, su beso de marca, que sabe un poco Y anda con mi combo, que dice que va todo, eso lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni nos provoque, o te dejo caer en bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni nos provoque, o te dejo caer en bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Uno, dos, tres, cuatro, maquillando la cata por Margaro Corotón Uno, dos, tres, cuatro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video